¡Hola, hola! Poké amigos y Poké amigas Y siguiendo hermanitos con la secuencia de evoluciones de Eevee Cracks Ahorita les traigo, ha llegado el turno de los Pokémones Glaceon y Leafeon chicos Entonces Cracks, les voy a enseñar aquí chicos Cómo van a poder conseguir a estos Pokémones Que es Glaceon y Leafeon Saben que estos Pokémones también son una de las formas que evoluciona Eevee Ya les he traído las diferentes formas de los otros Pokémones chicos Entonces de Tamao ya saben, de Umbreon, de Espeon y también de Sylveon Cracks Entonces chicos, este va a ser el video de obteniendo a Glaceon y Leafeon Les voy a explicar también todo lo que tienen que saber Cómo van a poder evolucionarlo y todo ello Cracks ¿Ok? Para ello hermanito, nos vamos ahí A nuestra Pokédex Cracks Y aquí buscamos Eevee Eevee ¿Ok? Eevee Listo, voy a evolucionar un Pokémon 100 Eevee chicos ¿Ok? Tengo que mostrarles de los dos, de ambos Cracks Por supuesto Listo Cracks La primera forma de conseguir chicos Voy a comenzar chicos con Glaceon ¿Ok? Con Glaceon Cracks La primera opción chicos para obtener a Glaceon Cracks Si aún tú nunca lo has registrado en tu Pokédex Pues sería hermanito cambiando el nombre de Eevee Lo tendríamos que cambiar el nombre de Eevee Por el nombre de Rea Así Rea ¿Ok? Entonces le ponen de nombrecito Aquí está Rea R-E-A ¿Ok? Si tú nunca aún lo has registrado O nunca lo has evolucionado Con este método Pues podrías obtener tu primer Glaceon De Eevee Cracks De esta manera Ahí está Como pueden observar chicos No tenía nada en la silueta Y ahí está hermanitos Yo nunca lo he evolucionado por este método Lo he evolucionado por el otro método Entonces no lo tenía aún registrado Este método de evolución Como pueden ver Cracks Le he cambiado el nombre a Rea R-E-A Y me da la opción de evolucionarlo a Glaceon Entonces Cracks Vamos a proceder a evolucionarlo Como siempre chicos Yo voy a comprobar Todo lo que estoy diciendo No me gusta hablar de por gusto Cracks Ustedes saben hermanitos Entonces vamos a proceder A evolucionar chicos A nuestro Eevee Cracks A Glaceon El nombre de cambio El nombre de cambio Rea Cracks Ahí está hermanitos Ahí está Cracks Como pueden ver La batería se me bajó Y ahí está hermanos Evolucionado nuestro Glaceon Cracks Excelente hermanitos Listo Cracks Entonces el primer método Cracks Para obtener a Glaceon chicos Sería cambiándole el nombre a Rea Ya lo hemos verificado chicos Y ahí está hermanitos El ataque Legacy chicos Que está aprendiendo Glaceon Por el Comité de Y Es Hidropulso Para Glaceon Cracks Ok Entonces chicos Ese sería el primer método Para obtener a Glaceon chicos Si aún no lo tienen Nunca lo han registrado Pues cambiándole el nombre a Rea Listísimo hermanos Otro método chicos Para poder evolucionar a Glaceon chicos Sería Acercándonos O aproximándonos A una Pokeparada Que tenga el Cebo Glacear Como pueden ver chicos Ahí está De la Pokeparada Le salen Como nieve O sea Como un aspecto de nieve ¿Verdad? Pueden verlo Entonces chicos Sería este de aquí Este Cebo Ahí está Módulo Cebo Glacear Aquí está el primerito Como pueden ver Un módulo Cebo Helado que atrae Pokémon Durante 30 minutos Especialmente aquellos A los que les encanta el frío Puede hacer que algunos Pokémon Evolucionen Ahí está chicos Nos dice eso mismo Y como pueden ver cracks Me aparece la silueta De Glaceon Aquí está cracks Ahí está hermanitos Entonces yo podría evolucionar A un Glaceon cracks Entonces sería el segundo método Para evolucionar A Glaceon chicos Ok Acercándonos entonces A una Pokeparada Que tenga el Cebo Glacear chicos Ok Sería el segundo método Para obtener A Glaceon Listo cracks Ahora sí Vamos a proceder chicos A ver cómo es la evolución Chicos De Leafeon De ese Pokémon también Que es Un tipo de esto ¿No? Cracks De evolución O de las formas De evolucionar De Eevee cracks Entonces hermanitos El primer método Cracks Para obtener cracks A Leafeon Al Pokémon tipo Planta De Eevee Sería este cracks El primer método Buscamos este Eevee Este es un Eevee cracks Que me salió 100 Eevee shiny Hace poquito No más cracks Entonces cracks Esto lo vamos a evolucionar A Leafeon Ok Listo cracks El primer método chicos Para evolucionarlo cracks Si tú nunca lo has registrado A Leafeon cracks Sería cambiando de nombre A Eevee Y por linea cracks Linea Ahí está Linea Así Doble N Así cracks Ok Entonces cracks Le tendrían que cambiar Si tú nunca lo has registrado Le cambias el nombre A linea Ahí está L-I-N-N-E-A Linea Le damos aquí En vale Y como pueden ver cracks Automáticamente Si tú nunca lo has registrado Pues ahí está hermanito El primer método Que puede ser Para evolucionar Tu Eevee Aleafion Cracks Entonces sería Cambiando el nombre A linea Por supuesto cracks Que vamos a proceder A evolucionarlo hermanito Porque siempre verificamos Todo lo que decimos Ahí está hermanitos Como pueden observar hermanitos Está la verdad Súper hermoso La evolución De Eevee Leafion Ya saben chicos Primer método Si tú nunca lo has registrado Cambiar el nombre A tu Eevee Por línea Con doble N Y pues Te estaría evolucionando A Leafion Cracks El ataque Legacy hermanitos Que está obteniendo Por el Comunty Day Es Semilladora Y Energibola Energibola sería El ataque Legacy Supongo Entonces cracks Súper rápido Carga En Energibola Entonces está súper súper bueno Para los pokémones Para hacer un counter Contra pokémones Tipo agua Cracks Ok Entonces Ahí está hermanitos Primer método Explicado cracks Listo hermanitos Ahora sí Vamos a proceder chicos A explicarles El segundo método De cómo obtener A Leafion Listo hermanos Si tú ya has utilizado Ese primer método Que les expliqué hermanitos Si tú ya has utilizado Ese primer método Pues también hermanito Déjame decirte Que también hay otro método Para poder evolucionarlo Sería también cracks Acercándonos A un cebo Cracks A un cebo Igual que el glaciar Ahorita pero Tendríamos que acercarnos A un cebo Musgoso Ahí está Módulo cebo musgoso Ahí que dice Un módulo cebo natural Que atrae pokémon Durante 30 minutos Especialmente aquellos A los que les encanta El olor a mo Puede hacer que Algunos pokémon Evolucionen Ok Entonces chicos Ese cebo musgoso Cracks Ustedes lo activan En cualquier poképarada O se acercan Por defecto A cualquier poképarada Que tenga ese cebo musgoso Y ya podrían evolucionar A Leafion cracks Nos vamos a Checar aquí Vamos a poner Evie también cracks Y aquí está hermanitos Ok Ahí tengo un 100 Evie Y como pueden ver chicos Aquí nos da De hecho el aspecto Del cebo musgoso Para un Como un check Para evolucionarlo A Leafion Entonces Ese sería El segundo método Chicos Para obtener A Leafion Si tú ya Hiciste el otro método Pues este es el otro método De el Cómo vas a poder Adquirir A Leafion Chicos Ok Entonces cracks Ya les he explicado Los dos métodos Hermanitos Tanto de Glacium Y El Leafion La verdad chicos Estos pokémones Están súper súper buenos Ahora que me doy cuenta Porque digamos Para la liga máxima Master Ball Por ejemplo Un Leafion hermanito Contra un Kyogre Ahí vemos Que va a pasar Cracks Ese Leafion Va a pegar bastante De hecho lo voy a probar Estos días Y van a ver cracks Que va a pegar Demasiado Ese Leafion cracks Buenísima chicos Entonces ya les he explicado Hermanitos Cómo obtener cracks Tanto a Glacium Tengo tres Glacium Y este es el que evolucionamos Con ustedes en este video Y pues cracks También les he enseñado A cómo evolucionar A Leafion Ok Aquí está Ya tenía uno Por defecto Unos 100 IV ¿No? Y como pueden ver Este tiene ataque Hoja afilada Y hoja aguda Pero el ataque Legacy chicos Del Community Day Sería Energibola Semilladora Y Energibola Súper rápido Cargan esto Entonces hermanitos Ahí está cracks El video informativo chicos De Glacium Y Leafion cracks Ok Entonces ya saben chicos Súper importante Si tú ya has registrado El primer método De evolucionar Perdón Entonces tendrías que hacerlo Con un módulo Sebo Glaciar Aquí está Tengo uno O con un módulo Sebo Musgoso Entonces si tú Quieres evolucionar A tu Glacium O Leafion Si eres legal O cualquier cosa Pues dile a tu amigo Que te ponga Una poca parada Hermano Ponme un módulo Glaciar Ponme un módulo Sebo Musgoso Y tú lo evolucionas Aprovechas para evolucionar A ese Pokémon hermano Ok Entonces sería un método Otro Si eres Fly Pues teletransportate A un lugar Donde estén activos Estos Cebos Donde hayan dejado Alguna persona Y evolucionalos A sus diferentes formas Que serían Glacium Y Leafion Ok chicos Entonces este video chicos Ahí está súper informativo Sé que son cosas básicas Pero Muchas personas Yo sé que no Saben estas cositas Entonces Como ahora es el Comunidad de EVA Aprovechado chicos Para poder explicarles Todas las evoluciones De EVCRAX Ok Entonces hermanitos Espero que les sirva mucho Este video No olvides dejar tu like Dejar ahí tu bonito comentario Y también suscribirte hermanito Ok Dale hermanito Cuídense mucho chicos Y conmigo será Hasta un próximo video Yo soy tu amigo De EVPGALDELOS GAMES Bye Bye